Yakuchaski Huarmicuna, Mujeres Mensajeras de los Ríos. Nuestro caminar por cuestiones del destino nos ubican al sur de América. Otra cultura, biodiversidad, gente que resiste, canta y atiza el fuego de la vida por mejores días de prosperidad. En esta ocasión nuestra experiencia fue junto al Yakuchaski Huarmicuna, frase quichua que significa Mujeres Mensajeras de los Ríos, como se denominó a este recorrido, que surge de la decisión de las mujeres de posicionarse en la defensa de sus territorios y el reencuentro con la Madre Tierra, en que los cuerpos, la territorialidad y sabiduría representan la vida de los pueblos originarios. Mi nombre es Rosa Hualinga, pensé a trabajar con las mujeres para hacer seguir adelante con las mujeres shiviar de cinco comunidades, porque nosotros estamos defendiendo nuestro territorio, nuestro petrolero para que no se entre aquí, que nosotros somos todos sanos en esta comunidad tunguintza. Desconectándonos del mundo infrahumano del capitalismo, esta misión nos llevó a trasladarnos por las vías permanentes de la historia indígena, viajando por 45 minutos en la avioneta para llegar a tierras de la nacionalidad shivia, en la región amazónica del Ecuador. Tierra guerrera cuyo fuerza y alimento terrenal es la yuca, como otros cultivos, y que desde el inicio de nuestra trayectoria estuvo acompañada de grandes sembradíos y de la chicha fermentada de esta raíz. El Yakuchaski Huarmikona tuvo la misión de conglomerar a las mujeres de las comunidades shiviar, para dialogar sobre su rol, sufrimientos, desafíos y propuesta colectiva, de descolonizarse a través de su participación en la toma de decisiones, además de la necesidad de darle continuidad a este proceso liberador, junto a otras temáticas como la comunicación popular, el ecologismo, los derechos humanos. Importante destacar que un grupo de mujeres shiviar apuesta por hacer uso de herramientas populares como la radio, comunitaria y fotografía. Grandes son los retos de la nacionalidad shiviar en la lucha contra el extractivismo petrolero, la cual representa otro conflicto socioambiental en la región. Testimonios y denuncias de las víctimas de estas pruebas de hidrocarburos fueran atendidas en nuestro encuentro, ya que la exclusión y ubicación a distancia extrema de la Administración de Justicia se convierte en un gran abismo sin esperanza para que estos megaproyectos se paralicen. Y aunque Ecuador ratificó el Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales, se incumplen los preceptos que contemplan la vida y respeto a sus instituciones sociales, económicas, culturales y políticas tradicionales de estos pueblos originarios. Su nombre es Benina Koyoshiba. Ella está trabajando, quiere trabajar con las mujeres aquí con ideas positivas y además ella dice que quiere seguir más participando en los talleres porque ella tiene una iniciativa de trabajar unidamente con las mujeres y además dice que va a seguir participando en los talleres para seguir fortaleciendo a las mujeres aquí y trabajar unidas con las mujeres. Y cumplida esta misión, las enseñanzas y experiencias de las mujeres organizadas en el Yaku Chasqui Huarmicuna abren camino para socializar con otras mujeres y pueblos la lucha y esperanza contra el patriarcado y explotación de nuestra madre tierra. Talleres, encuentros, rituales y costumbres fortalecieron la vida espiritual y sentimental de las asistentes y en el que se reiteró continuar la resistencia y lucha para que toda mujer tenga poder y accionarse en la fuerza de la palabra y la defensa de su cuerpo y territorio. Música 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 Gracias por ver el video.